Ninguna intro loca y vamos a ver el mazo, bueno este es un mazo viejo pero como no lo tienen en el canal y ustedes se que les gustan los mazos baratos y temáticos El mazo de Charizard, este Charizard de team up, super viejo pero bueno vamos a ponerlo igual Bueno como ya saben tiene la habilidad esa, determinación errujente que lo que hace es ponerse dos contadores de daño Y ponerse dos energías así de una, sin contar la energía por turno Entonces lo bueno que tiene este Charizard es que se carga solo y el ataque lo que hace es por cada energía fuego que descartas hace 50 de daño O sea ya de entrada con solo dos que es el coste del ataque hace 130 Entonces si vos haces la habilidad más le pones una hace 180 O sea eso boletea a todo lo del formato, realmente mata a cualquiera por eso es tan bueno también este mazo como temático para competir en el formato de temático Entonces vamos a probar este ahora que no lo tenemos y también para los que quieren empezar comprarse este mazo está bueno Solo sale 500 monedas que se consigue bastante fácil y se pueden obtener victorias Entonces en la escalera podes jugar con el Charizard y ganar más monedas todavía Después bueno siempre estos mazos tienen un Pokémon que roba, Farfetch en este caso, pesca dos cartas y hace 20 Y si el oponente tiene una herramienta hace 70 más No suele pasar pero bueno Otro muy buen atacante es Rapidash que lo que hace es con la habilidad, agilita el segundo ataque Hace 60 y si sale cara previne todo daño O sea lo bueno de este ataque y de este formato temático es que no hay mazos que puedan empujarte el Pokémon en la banca O sea que eso haría que el efecto se pase, salvo este Pokémon que se llama Empolion Que bueno de hecho les dejo acá el video porque yo hice justamente la review de ese mazo así que lo pueden ver Que ataca a la banca y tiene a Fione, entonces Fione te lo empuja Pero bueno es el único que te puede contrarrestar los demás, casi ninguno tiene un acuerdo o algo así Son pocos o por lo menos los más importantes no Y después se combinan esos dos y después el más importante es Nidokuin Lo importante es setear pronto a Nidoran, Nidorina y Nidokuin Para hacer la habilidad que lo que hace es buscar un Pokémon de tu mazo así sin pregunta Entonces cuando vos lo configurás rápido al Nidokuin Empezás a agarrar Pokémon entonces solo el mazo por sí mismo se empieza a armar Porque imagínate Charizard se carga solo las energías, Nidokuin busca los Pokémon Entonces eso es lo que tiene bueno este mazo, que si lográs encajar las primeras piezas al principio Se arma como loco y podés derribar a cualquiera Entonces eso es, tiene dos Nidokuin para los básicos, dos Switches Los Switches son importantes, van a ver por qué Dos Timer Volkes para buscar evoluciones Si ya tenés a Nidokuin después no hace tanta falta Dos Sintia para robar, dos Copica también está buena en el Copica la Copiona Dos de estos para robar tres, dos de buscar básico al principio es muy buena esta carta Para buscar dos básicos y empezar a setearte también el coso Este está bueno, roba dos cartas pero hace 20 más y te puede llegar a Númenos en este formato que pueden servir también Después tenemos a Brook que también es importante porque revive y no solo Pokémon y energías Entonces cuando te matan al Charizard y además de que tantas energías que descarta Charizard Broke es importante porque podés combinar eso Si te descartaste muchas energías volvés a recuperar hasta 6 energías Y si te matan al Charizard dos veces podés hacer Brook Tenés dos Brook más para regenerarlo y volver a atacar con Charizard Así que es muy bueno 20 energías que es una locura pero te sirve para cargar Charizard al loco O sea no hay nada que se le cruce que no lo bolete la verdad Así que está muy bueno este mazo como temático Vamos a probarlo en la escalera Para que vean cómo se setea, cómo se arma solo y esa ventaja que tiene sobre los otros Así que vamos a un par de partidos y ver cómo nos va Bueno chicos vamos con el primer partido Cruz y vencimos así que vamos a ir primeros exactamente Bueno mazo temático ya saben empezar primero Como siempre para ir evolucionando Bueno el de Dragonite yo a veces Bueno justo estamos contra un Dragonite a veces empezaba segundo Eso es lo que iba a decir Bueno hicimos un Mulligan, bueno dos Así que vamos a poner Farfetch'd que está bueno para robar Y vamos a ir preparando los demás en la banca Entonces estamos contra Dragonite de nuevo Acuérdense del videito de Dragonite Que dice el mazo temático la otra vez Así chequean del otro lado como es Así que bueno vamos a ver contra este mazo Ya saben Dragonite es muy bueno Vamos a poner energía Farfetch'd y pasar Dragonite como saben en el video que les digo Para mi es el mejor mazo temático Así que bueno Ahí carga energía lo malo es que Farfetch'd tiene habilidad contra eléctrico Así que vamos a ver Bueno pasó perfecto no tiene mucho Vamos a poner energía a Nidoran Que lo mejor es ir cargando al Nidoqueen Porque el Charizard se carga solo Eso es lo bueno de este mazo Por eso es tan bueno como temático Vamos a... bueno bajo otro Farfetch'd porque seguramente me lo Me lo baja el turno que viene Robamos dos cartas y pasamos a ver que nos cuenta el adversario Ahí evoluciona Dratini No es buena señal porque Ahí tiene dos energías Porque ya se viene el Dragonite Si baja el Tornadus Bueno igual está en bolas Mirá robó una bajó un O el Chiruncho ese Bueno no me lo mata Tiene habilidad pero no me lo mata Ese es 20 porque si tuviera el Tornadus me haría 70-140 Así que vamos a poner energía Tal vez alpónita Por si nos toca Claro por si nos toca el... El Rapidash Que está bueno el Rapidash Lo bueno es que es eso Se cubre con el ataque Nidorina perfecto Para ir cargando Es importante tener... Vamos a bajar el Charmander Importante sacar al Nidoqueen cuanto antes Porque pude robar Pokémons Y empezamos a sentirnos a full Así que creo que no nos queda más Vamos a hacer Taza de nuevo Yo creo que sí ¿no? Lo podría haber retirado Pero bueno No porque si le pone una energía más Ya está ya me lo mata Así que da lo mismo Entonces vamos Ya tenemos el Nidoran Podemos buscar con el Nidoqueen El Rapidash Y atacar el siguiente turno con él Vamos a ver en realidad lo que nos toca Con el Robo Con lo que nos toca también La carta Bueno le puse una energía al Dragonite Bueno igual me lo mata Ahí es a Cintia Bueno Lo bueno es que también tenemos Copycat Si arma una mano grande Podemos también nosotros Ahí se la jugó Y hace la habilidad de Dragonite Y pone una energía agua Seguramente el Tornadus Bueno le pone el Dragonite Ah igual ya me lo mata así nomás Así que Empieza a cargar el Dragonite Lo cual no es bueno para él Para mí sí Porque está bien Me trae el Dragonite Pero se lo bajo con algo Y si yo le mato el Dragonite Se le acaba la estrategia Está muy parado mi aparente Por suerte para mí Así que ahí me lo mato Con 20 nomás Debilidad 40 Vamos a ir con Ponyta Y voy a hacer Copycat No me queda mucho Bien me tocó el Charminion Perfecto Vamos a bajar el Nido Con el antes Obviamente Evolucionarlo Voy a hacer Copycat Y después a partir de ahí Veo que busco Si busco el Rapidash O Otra cosa Bueno voy a A ver Puedo hacer la Nido O Voy a buscar el Rapidash Porque necesito atacar con él Tengo dos por suerte Tengo los dos Charizas Tengo Charminion también Puedo Podría bajar en Nido Ya que estoy ahí Así voy cargando otro Nido Con dos Nido Con un montón de Pokémon Así que Bueno voy a hacer la agilidad A ver si sale cara Perfecto Entonces Buenísimo Esa es una de las claves También de este más Aunque Rapidash se cubre De Del problema Digamos Así que ahí busca Pokémon Dos básicos Como te digo Mi contrincante No No está muy Muy bien parado Ahí bajo un Tornadus O sea me puedo hacer 70 Pero igual Rapidash ya está cubierto Además yo ya puedo ir bajando Un Charizard Preparándolo ahí Así que no hay problema Ahí bajo un Pichy también Para Para robar Que eso le sirve Y bueno Vamos a ver Se quedó ahí Lo que pasa es que no me puedo hacer nada No sé que hará Lo retirará Lo ideal cuando te pasa eso Que cuando Rapidash se cubre Es retirar al atacante Que no crees que te mate Y poner a alguien Por ejemplo En el caso del Dragonite sería En el mazo tienen a Grimer Que roba cartas Entonces traes a Grimer ¿Ves? Él hizo lo mismo Lo retiró y trajo a este Así que lo que voy a hacer es Primero Nidoran Hubiera bajado a Nidoran antes La verdad Vamos a evolucionar el Charmino Que justo lo tenemos Voy a hacer Copycat A ver que me toca Puedo poner energía A Claro Puedo poner a un Charminion Puedo hacer Voy a buscar al Charizard Total tengo dos Charizard Voy a buscar al Charizard Voy a evolucionar A otro Charminion Voy a buscar energías O sea Bueno Primero lo retiro Voy a buscar energía Acuérdense Con la habilidad Me hago 20 daños Dos contadores Y busco dos energías Y se la equipo el Charizard O sea Eso es lo bueno de este mazo Así que Lo voy a reventar Y vos vas a decir Bueno Pero te va a venir Con otro Pokémon Es muy competitivo Justamente contra Dragonite Para mi son Son los dos mejores Así que va a ser Carica total La habilidad de Dragonite Que está muy buena Y ahí vamos a ver Tornado Lo equipa ahí Ah Pensé que lo iba a cambiar Bueno Roba más cartas Yo tengo el Brock Podría ser Brock Bueno Ahí me lo maté Así que Yo con un Charizard Ya está Porque ya le puse Una energía a Charminion O sea que Ya lo tengo Va a ser 180 Porque hace 50 Por energía Así que Vamos con el Charminion Puedo hacer Brock Voy a hacer Brock Y voy a regenerar De los 3 ¿No? El Charminion Bueno Es el Charman Y tres energías Así ya tengo Otra vez Atacante Para el próximo turno Voy a poner Energía al Nido Queen Así que ya lo Ya lo tengo Ahí por salida Vamos a Ahora sigue El Charizard Y vamos a equiparlo O sea Igual yo ya tengo Tres atacantes Vamos a hacerlo Equiparlo ahora Y como digo Con ninguno De los que De los que están ahí Me puede Me puede boletear Y no tiene Ahora no va a tener Un Dragonite Para justamente Acelerar energía Yo ya se lo bajé Y bueno Vamos a ver Que onda Robamos un premio Ese Kabui Está bien Vamos a ver Si no me lo mata Voy a buscar A Nido Nidolina Y voy a empezar A armar Al otro Nido Queen Así que Así puedo buscar Dos Pokémon Por turno Es una locura Bueno Parece que me toca Con el Tornados Y Aunque me hago 80 Y yo después Me haga 20 Se lo boleteo Ahí bajo el Grimer Un poco tarde La verdad Ahí me hace 80 Y me hace 20 Porque tiene a Tundurus en la banca Pero No va a servir mucho Vamos a hacer Kabu O este Kabui No sé cómo Nidolina me tocó Así que perfecto Por ahí ya puedo Empezar a buscar Un Charmander Así ya voy armando Otro Charizard Así que Eso es buenísimo Este Máster Se setea solo Eso también está bueno Así que vamos a poner Energía Nido Queen Ya a tenerlo cargado Vamos a hacer esto Me hago 20 Pero me quedan 30 todavía Le voy a dar Dos energías Y hago 130 Al Tornados Y ya estamos No estamos tan lejos Porque tenemos La misma cantidad de premios Ahora yo robé uno más Pero Yo ya me fui Porque no me lo va a poder matar Ahora ya me voy Ya me voy Vamos a ver si El tipo me lo deja en 10 Si el Chabón me lo deja en 10 Voy a tener que buscar un Switch O por ahí no atacar Inclusive Vamos a ver Ahí bajó el Tóndoros O sea que El Tornados O sea me lo va a matar Está bien Por mí mejor Ese Charizard Está muy Muy cajeteado Así que ahora sí Lo voy a mandar al Rapidash Porque quedan 60 justos O sea que si sale cara Mejor todavía voy a estar Mirá me tocó el Charmino No olvídate Bajo el Charmino O sea ya no sé ni qué buscar Voy a buscar el Charizard Voy a poner energía Rápida Yo voy a buscar El bueno Otro Charmander Pero no tengo el Charmino Así que no sé si me sirve Pero tengo un Brook Así que me lo voy a traer Así que me lo voy a traer Como tengo en Brock's Creed Vamos a traer al Charizard ahora Así evoluciono al otro Supongo que voy a hacer cabo Así robo cartas Ahí tengo otro Rapidash Ya está Olvédate Charizard muy rápido O sea Está bien tuve suerte Pero ves que es competitivo Contra este mazo Y se setea solo Eso es buenísimo Nidoqueen Y Charizard solo Vamos al siguiente A ver cómo nos va Bueno chicos Vamos con el siguiente partido Así que nos fue bien Cruz de nuevo Y vinto Así que vamos primero Che Y otra vez contra Dragonite Igual es lo mejor Porque justamente Es el mejor mazo Recuerden ver Que yo les En el otro video Que hice de Dragonite Así que es lo mejor Probarlo contra este Vamos a ver Y ahí Bueno Hicimos un Mooligan Vamos a poner Lo ideal es empezar Si tenemos Componita Porque si vamos primero Ya el segundo turno Si encontramos a Rapidash Podemos Utilizarlo Así que Ahora el oponente Como También como arranca Ahí empezó con Grimer Bueno Él también Bueno Voy a poner energía Y paso No me queda otro Tiene un Grimer Para robar Eso es lo bueno Que si roba con Grimer Ahora va a tener una mano gigante Y yo con Copycat Eso es lo bueno también Que tiene este mazo Contra el de Dragonite Que como roba mucho Tiene muchos Copycat Nuestro mazo Entonces Robamos bastante Pero bueno A veces se puede quedar Medio estancado Así que Vamos a probarlo Contra Dragonite De nuevo Y tratar de que no arme Justamente el Dragonite Lo bueno de nuestro mazo Es que Ahí lo cargó el Tundurus Hace Pirigamoche Roba Roba 4 Por mi mejor No uses tantas cartas Así robo más Ahí bajo un Pinchinucho Bueno Lo importante es que no bajo otro Tine Y ahí tiene un montón de cartas Así que el Copycat Nos va a venir espectacular Espero que me toque Un rápido Voy a hacer Bueno No sé si va a dejar el Farf Voy a hacer el Copycat A ver si nos toca No No te puedo creer Está jodiendo 7 energías O sea De 10 cartas 7 energías Eso es mala suerte Mío Encima me tocó Ponita Que hice el ataque Ni siquiera me dio cara Vamos No fue bueno No fue bueno eso Así estás Ojalá me toque otro Copycat No te digo Porque esta mano Es horrible Vamos a robar Con Billy Este Billy Joe Tampoco me tocó Uy El sonido Voy a buscarme el Charmander No me queda otro Voy a poner Energía Ah Ah Voy a hacer esto Por las dudas Lo voy a retirar Porque ya Veo el Tundurus Ahí re loco Voy a pescar dos cartas A ver si por lo menos Y como traigo Alponit atrás Y me mata el Farfetch'd Ahora tengo yo Nido Queen Y ahí si voy a poder Atacar con el Rapidash Porque lo voy a poder buscar Entonces Por lo menos eso Viste Hay que adaptarse Pero la verdad Que haber robado 7 energías De 10 cartas Es la mala suerte Terrible Cuantoso Ahí tiene Pidgey O sea está bastante seteado Si le toca al Dragonite Se complica un poco Ya saben como es Está se robando nuevo Así que Bueno ahora si Lo voy a atacar con el Pony La cagada es que descarte energías Pero bueno Vamos a sacar otro Nidoran Voy a bajar el Charminion Yo igual tengo Voy a tener preparado El Charizard Voy a buscar con el Nido Queen A ver Rapidash Y bueno Ahora si vamos a atacar Con Rapidash Nos tardamos un turnito Pero bueno Vamos a retirarlo Para que no robe premio Y esperemos que no salga cara Amigos Bueno Salió Cruz Que igual no importa Porque en este escenario No es requisito elemental Que saca cara Porque total Estamos dando Grimer A ver Vamos a ver Vamos a ver que hace Ahí con el Pichotto Robo una carta Ya tiene el Dragonite Ya está seteado Así que Vamos a ver como Zafamos a este Igual nosotros tenemos El Charminion ahí preparado Ahí hizo Switch Claro Ahora vamos a ver Está bien Me lo va a boletir El Rapidash No es lo ideal Pero yo con Yo con Charizard Se lo mato Y hay otra cosa Él no le puso energía Al Dragonite Es decir Que No me puede atacar O sea No tiene ningún Pokémon Actualmente Con el que me puede matar Al Charizard Así que Vamos a bajar el Charizard Bueno En realidad Sigue el Pichirruncho Pero bueno Vamos a poner energía Claro porque A mí me lo dejan 140 Pero bueno Es lo que hay Si el tipo evoluciona Al Nanturn Al cosito ese Y tiene energías Si sería un problema Porque me lo mata Con 140 Ahí me tocó Cintia Vamos a ver Pero bueno Me trajo el Tornado 2 Pero el tipo Si le conviene Le conviene Atacarme con el otro Porque con el Tornado No me lo mato Así que Vamos a ver Recupera energías En el mazo Ahí empezó Ahí empezó a cargar El Dragonite O sea bueno Ya con el Nanturn No me ataca Así que esa fe Buenísimo Bueno ahí Ganamos ventaja Con premios Ahí ya sacamos ventaja Ahora yo tengo Que empezar a preparar Más atacantes Porque no tengo más Sí No sé si Charman De la Nidorina Pero sí Necesito por lo menos Poner más básicos Para que el ataque De evolución Que tiene Nido Queen Haga más Voy a hacer copycat O voy a usar La habilidad primero Así saco Energías del mazo Pero me parece Que voy a hacer Cintia Que roba una garta más O bro Bueno voy a atacar Por ahí voy a hacer Cintia en realidad Porque así me seteaba Un poco más Pero sí necesito A ver Tengo una evolución Charminium Lo que puedo hacer Es buscar Nidorina Eso sí Ahora En realidad Claro Es mejor Guardarme el Cintia Porque yo quería Revivir al Charizard Por favor Pero bueno Para conservar Brock Y hacer eso Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el Lantron Bueno Si el tipo me hace A 20 Después me podría matar El Nido Queen Con Lantron O sea Hay varias cositas Que no hizo el tipo Que podrían haberme Dejado bastante atrás Pero bueno Por ahí no tuvo suerte Con el robo Así que Yo Bueno Principalmente voy a atacar Con el Nido Queen Yo hago 1 2 Bueno Actualmente no se lo mato Claro Ese es el tema No se lo mato Si podría haber Si podría haber Hecho un Por lo menos Este fue mi error Tenía que haber hecho Un Rapidash A ver No se Tenía que haber Un Rapidash Che Porque lo dejo Un 10 Ahora este Porque hago Justamente 50 Más 50 100 110 Y el tipo Hace Tiene 120 De vida Claro Eso era Rapidash Ahora vamos a buscar Un Yo creo que el Nido Queen Que cosa Voy a hacer Brock Pero me parece que No se No se si está bien Necesito Charmino Charizer Y bueno Es eso Me parece que La mejor jugada Habría sido Lo otro Que yo les decía Haber preparado Lo dejo un 10 Es un desperdicio De turno El tipo A ver Si me lo mata Me lo mata Con Dragonite Pero pierde Dragonite Esa es la contra Si se la juega Con Dragonite Yo voy con el Charizer Voy con todo Tiene que tocar Charizer Pero bueno Con el Brook No metí el Charizer No Vamos a ver Fájate 80 Entonces Zafamos Otro turno mal La verdad Zafamos Vamos a ponerle Yo no se si ponerle Al Nidorina También Para ir preparando Al otro Ah no Con el Farfetch Puedo matárselo con el Farfetch Esta es buena Mira A ver Vamos a hacer Buscar un Pokémon Primero Vamos a buscar el Nidokuin Entonces hay que revertir También los errores De uno O la situación De la mala suerte Así que Vamos a buscar Con el Nidokuin Obviamente Al Charizer Y con el Charizer Vamos a cargarlo Con energía Vamos a ver Si me toca Si La idea es hacer Synthia Y que me toque un Switch Para no descartar Todas esas energías Retirándolo manualmente Así que Vamos a hacer Synthia Que me da más cartas Si me toca un Switch Perfecto Revierto toda la situación Vamos Justo Perfecto Switch a Farfetch Y listo Aprovecho Farfetch que hace 20 Pum Se lo boleteo Gano un premio El tipo Bueno Me puede atacar con cualquiera Pero Farfetch Es un Pokémon Que no No me interesa Yo ya tengo Charizard cargadísimo En la banca Y ahora Agarré otro Charizard De premio Así que vamos a ver Así que vamos a ver Y vamos a ver Ahí está cargando Con todo el Dragonite Vamos a ver Ahí me lo boletea No se pasa a descartar De fin de día Porque tengo debilidad Pero Yo ya tengo el Charizard preparado Lo que necesito Son 3 atacantes Con Nido Queen Se lo mato justo Ese es el tema Voy a buscar el Charminium Y yo creo que buscaría Un Ponita ¿No? Voy a poner energía A este O si Si Da igual Da igual Si voy a dejar el Ponita Y uno más Para sacar del mazo Que se yo Así que voy a poner esto Voy a tener Ponita Para tener otro Evolución más Y Eh No se si buscar una energía Con Charizard Bueno Ah Tengo otro Pokémon Si agarro cualquiera Para Para el mazo Viste Aflacarlo un poquitito Así que yo creo que Mira Se lo mato justo Hago 110 Ahora si Me dan los números justos Ahora si el calculo bien Bueno Le voltean al Nartun Y Yo ya puedo tener Dos atacantes Que son los dos premios Que me quedan Así que Eso es lo importante O sea Ponga lo que ponga A mi me quedan dos premios Al 3 Ya está Por suerte se dio así Entonces El me va a matar Al Nido Queen Encima Me lo mata con el Dragonite Que es re innecesario Porque hace 170 Y Nido Queen Me quedó 80 O sea Le está poniendo 3 Al Dratini No Así que Yo lo que voy a hacer Es mandar ese Charizard Poner una energía Y ya le boleteo Al Dragonite Porque ya hace 180 Y al otro Lo voy cargando en la banca Y le mato todo lo que tengo Así que Ahí hace la carga dragón Perfecto Así que no Esto ya está cocinado Así que tranquilo Amigos Me la moza Claro Ya sabe el tipo Que bueno Si tengo un Charizard Inclusive No lo podemos Vamos a poner Charizard Voy a evolucionar Rápido Ya que estamos Voy a Poner energía Poner el Charizard Cargar energía Con el otro Charizard Para prepararlo Me quedan todavía 3 energías Así que bien Y Busco un poco Igual ya está Ya lo está cocinado Así que Acá Ya está Me queda un premio Me quedan 2 atacantes En la banca En realidad 1 Charizard Y cualquier cosa Que me traiga Se lo mato Así que Ese es lo bueno De Charizard ¿Entendés? Que se carga solo Y hace muchísimo Y digamos En el formato temático Bajas a todos O sea Eso está bueno Tipo Se sigue robando Pero Ya está Puede evolucionar Bueno Evoluciona Dragonair Pero Igual Viste No hay mucho que hacer Me lo puede matar Bueno Ni siquiera me lo mato En realidad Me hace 70 O sea Game over Como dice Jigsaw Juego el miedo Y bueno Me hace 70 Y ya está Cocinado hermanos Vamos a buscar la energía Ve la moza De nuevo Dame la viejita Dos energías Y le mandamos una Para darle más sabor Y Pum 180 Y ahí está Le dimos Contra doble Dragonair Hay vinto De nuevo Espectacular la verdad Charizard como vieron Tiene esa consistencia Con los Pokémon Bajas a Nidoqueen Armas todo tu set Y Charizard Se carga solo de energías Así que nada Espectacular Espero que les haya gustado Dejen like Me gusta Comenten Todo lo que les parece Y nos vemos en la próxima Amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video.